José Buendía, que es el ponente que viene ahora y que va a intervenir. José Buendía es un blogger crónicas de Horton. Es colaborador de la Asociación de Cefaleas en Racimos Ayuda, ACRA, creo que está bien dicho, y es cofundador de Veritas Sanitatis, en la implantación de nuevas tecnologías en el entorno de la salud, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias a Funteso por la oportunidad que me brinda y gracias a ustedes por su presencia. Bueno, efectivamente, pues soy un enfermo crónico desde hace siete u ocho años, porque se me detectó una disfunción en el hipotálamo, una enfermedad rara que sufre una persona de cada mil y un poco desconocida para el mundo en general y también en el ámbito médico. No tiene cura, desaparece con los años, a los 70 años, pues todo vuelve a la normalidad en tu cabeza y bueno, dentro de esta enfermedad hay gente que es episodica, que sufre la enfermedad en diversas fases del año o cada X años y los hay crónicos, como en mi caso, que es a diario, ¿no? ¿Cuántos te quedan? ¿Hasta el 70? Pues, bueno, veintitantos, o sea, veintitantos de sufrimiento. Entonces, pues, bueno, al ser una enfermedad desconocida, pues no, tampoco hay mucha cura para ella, más que, bueno, medicaciones fuertes que intentan controlarlo, medicaciones que no son para el tema del hipotálamo, sino más para epilépticos y tal, pero bueno, es la única solución que tienen, ¿no? Hipoteca toda tu vida, ¿no? Porque en el ámbito médico hablan de ella como el dolor más fuerte que puede sufrir una persona antes de perder la conciencia y si ya eres crónico y es de diario, pues la vida se hace complicada. La verdad que nunca tuve mucho contacto con la tecnología, ¿no? Siempre fui más de balón, de fútbol, que de estar en casa con el ordenador, pero bueno, debido al diagnóstico, pues tuve que meterme un poquito en todo ese mundo, porque para conocer lo que tenía, para saber qué me sucedía, qué me podía suceder, qué se podía hacer para intentar paliar eso, ¿no? Soluciones, pues no hay ninguna. Soluciones es que aguantar, aguantar, o en su defecto, pues jugártela, entrar a un quirófano, como me pasó a mí al ser crónico, y dejar que te metan unos aparatos en la cabeza y en la espalda, ocho electrodos y tal, pues que controle un poquito el hipotálamo y pues que no, que no te produzca esos dolores tremendos en todo el cuerpo. Y entonces ahí inicié mi andadura con la tecnología a raíz de llevarla adentro, ¿no? De ser portadora de ella. Y a ver qué me quedó. Y bueno, y la importancia del paciente, yo creo que en este momento que vivimos, en el momento de este 2.0, pues debemos ser los pacientes, los actores principales de todo esto, para preocuparnos de nuestra enfermedad, saber llevarla, intentar ayudar al médico en todo lo que podamos, debido, ya digo, a mucho desconocimiento también por su parte, y bueno, pues para intentar llevar una vida más placentera, más tranquila. Pues, como comentaba, debido a implantarme esto, pues me metí ya en el mundo de la tecnología y tal, y escribí el blog para intentar, pues que la gente conociera un poco de qué iba esto, de qué pasaba, qué no pasaba, qué se podía hacer, un poquito como terapia para ayudarme a mí en los malos momentos y también pues para ayudar a la gente que entendía que con mi experiencia de crónico, pues les podía servir, ¿no? Y todo fue un poco desencadenado, pues el... el meterme en las tecnologías, pues si creamos Veritas Sanitatis, que es una empresa que se dedica a la tecnología en la salud, pues intentando crear aplicaciones para la salud, para la mejora de la calidad de vida de las personas. Aparte de eso, pues colaboro con la IES, que es la Asociación de Investigadores en Salud, pues del mismo modo, intentando un poco a través de las redes sociales, ayudar, dar a conocer diversas enfermedades, sobre todo la mía, que es una enfermedad rara, y poco más que decir que, pues eso, que la tecnología la llevo por dentro y me hizo pues meterme en todo el mundo de internet, de conocer, de intentar saber más acerca de ella, para poder ayudar a mi médico y ayudarme a mí y no lo sé, ¿qué más decir? ¿Las aplicaciones qué? ¿Cuáles son? Pues aplicaciones empezó todo por al... al operarme, insertarme, pues ocho electrodos que llevo en la cabeza, ¿no? Unos cables que van hasta un dispositivo encima del glúteo, pues te dan un mando, un mando a distancia, que es como un teléfono de los antiguos Alcatel, con el que, pues tú tienes que manejar las intensidades, los programas que... tienes varios programas en ese mando, y pues te los tienes que ir utilizando para ver cuál te da más resultado, porque solución no es el neuroestimulador, lo único que hace pues es bajar un poco la intensidad de los dolores. Entonces, al operarme y darme ese mando a distancia para yo controlarme la intensidad que me ponía en la cabeza los programas, pues era un cacharro tremendo, ¿no? Que en el tiempo que vivíamos, pues era irrisorio, ¿no? Que me acababan de operar, me acababan de abrir de arriba abajo y meterme cables, meterme electrodos, y luego para manejarte, pues te daban un aparato grande. Entonces, ahí nace un poco lo del tema de las aplicaciones, ¿no? Buscar una aplicación que pudiese servir, que hiciese las funciones de ese mando que me habían dado. Ese mando a través de una aplicación de móvil, pues se pudiese bajar intensidades, subirlas, pues hacer el mismo servicio que hacía el mando. Y a partir de ese momento, pues ya digo, fue un poco todo en aumento y, bueno, pues empezó a pensar en aplicaciones para otro tipo de dolencias, para otro tipo de enfermedades. Y así, pues, bueno, hemos creado un hackatón de salud en el que desarrolladores, pues, muestran allí o intentan hacer aplicaciones todo relacionado con la salud. Y en ese ámbito tecnológico me muevo, dentro de lo que la enfermedad me permite, claro. Perdón, disculpa. Sí. ¿Y esas otras aplicaciones útiles para otras patologías están recogidas en algún grupo, en algún... ¿Dónde se pueden buscar? ¿Cuáles son? Bueno, hay aplicaciones para muchas patologías. ¿A las propias que habías desarrollado? No, la que se desarrolla es la del mando que a mí me dan para hacer más factible, pues, su uso, porque era un ladrillo, ¿no?, que tienes que, bueno, lo llevo por encima, tienes que llevarlo encima todo el día, porque, bueno, hay momentos que te tienes que bajar la intensidad, subirte la intensidad, depende, pues, como tú estás notando parestesia en la cabeza constantemente, como hormigueos, pues, hay momentos que... Eso no me lo puedo quitar, pero hay momentos que debes bajártela o debes subírtela, pues, para tu comodidad. Al igual que los programas en los hospitales te insertan en el mando X programas, de los cuales tú tienes que ir probando, ¿no? Cada uno te da en un lado de la cabeza y el que mejor te va, pues, es el que te quedas, ¿no? Pues, eso, la idea era crear una aplicación que aglutinase todo eso, pues, en un formato más sencillo. No sé. Y, bueno, y en eso estaríamos trabajando y poco más. Muy bien. Gracias. Sí, muchísimas gracias.